Oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abisma en su nada delante de tu santa presencia. Te adoro con todo mi corazón en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí y yo voy a ti, y que tu amor inflame en todo mi ser durante la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te adoro, y te amo con todo un profundo recogimiento. Amén.